Saludos amigos y amigas de NBA Latam, les saluda Álvaro Martín desde la alfombra verde del Draft NBA 2019. Se preguntan muchos de ustedes, ¿en qué consiste el Draft? Bueno, la NBA quiere paridad entre sus equipos, los equipos que no clasificaron los play-offs, los equipos que generalmente tienen los peores registros, son los primeros en seleccionar el mejor talento, los que llegaron a play-offs son los últimos, la idea es tratar de fomentar la paridad, ante esa disyuntiva los equipos pasan años literalmente, varios miembros, varias divisiones de su cuerpo de administradores, evaluando talento inclusive desde que son adolescentes. Y tienen la disyuntiva importantísima, seleccionan al mejor talento disponible, aún si tienen un jugador en esa posición ya en su plantel que es muy bueno, o sencillamente seleccionan a alguien para el cual necesitan en cierta posición en el equipo, algunos optan por uno, algunos optan por la otra. La clave es que eso genera muchísima diferencia de criterio, además hay que evaluar a equipos que necesitan velar un poquito el tope salarial y necesitan quizás hacer traspasos, o traer un veterano, porque están llenos de jugadores jóvenes y quieren empezar a revestir de talento veterano a ese equipo. Así que las posibilidades dentro de este sorteo, hacer intercambios de estos jóvenes por veteranos, es siempre latente y lo podríamos ver temprano en este Draft. Y por último, es una apuesta en una carrera de 10, 15, hasta 20 años si tienen suerte. Por lo tanto, hay que proyectar no solamente el talento del joven, su tesón, su carácter, sus características, pero su potencial y tratar de tentar a dónde va la NBA. Recuerdo cuando en el año 1964, Portland pudo seleccionar a Michael Jordan, pero optaba por un jugador alto, Sam Bowie, y descartaron a Jordan, Chicago lo fichó, porque siempre se buscaba el jugador pivote. Así que es muy difícil decidir a dónde van chicos que tienen 19, 20, 21 años, pero cada año esa es la edad que se presenta al sorteo y los equipos de NBA están mejorando muchísimo ese ritmo. Y de ahora en adelante se empieza a definir el futuro de estos chicos y más importante aún, el futuro de los 30 equipos en la NBA.